Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Pese que a los altos índices de hechos violentos en el país, autoridades afirman que los homicidios y las extorsiones han reducido más de un 30%. El ministro de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez, aseguró que esta es una solución en contra del crimen organizado. Con la estrategia integral que nosotros planteamos, si ustedes recuerdan, hubo todo un plan con ocho pasos que nosotros presentamos, una estrategia con ocho planes, y lo que correspondería a la institución de seguridad policía, lo hemos hecho ahora. Hay un porcentaje que tiene que ver con reformas jurídicas que estamos esperando. Y no se seguirá hablando de los avances que nosotros estamos haciendo. Esa es la verdad. Desde que asumimos el gobierno, primero como director general, ahora como secretario de Seguridad, nosotros planteamos una estrategia integral. La estrategia integral tiene que ver con la dirección policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, que investiga esta problemática. El brazo preventivo es la División de Seguridad del Transporte Urbano, y el brazo ejecutivo táctico es el Comando de Operaciones Especiales Cobra. Gustavo Sánchez aseguró que el plan contra el crimen organizado ha tenido éxito. Sin embargo, el país no ha dejado de contabilizar todos los actos violentos de criminalidad en diferentes partes del territorio hondureño, que se han estado informando en los últimos días. Las estadísticas, que es lo que nosotros podemos medir, nos demuestran que hemos desmantelado más de 560 estructuras criminales involucradas con el delito de extorsión. De estas 560 o más estructuras criminales desarticuladas, hemos capturado a casi 5.000 miembros de estructuras criminales, de pandillas relacionadas con este delito, y el 95% de estos capturados aún están frente a los tribunales competentes para que se reduzcan las responsabilidades. En ese sentido, Gustavo Sánchez resaltó la efectividad de las operaciones policiales implementadas, enfatizó el compromiso de llevar a cabo investigaciones responsables, realizar diligencias exhaustivas y presentar casos sólidos al Ministerio Público. Entendemos la complejidad del fenómeno de la extorsión, entendemos que genera muchísimas ganancias, extendemos que hay algunos sectores que se benefician, por lo tanto nosotros como Policía Nacional y Secretaría de Seguridad seguiremos dándole el abordaje necesario para reducir este delito. En cuanto a la extorsión, nuevamente, los transportistas en la zona norte dicen que todas las empresas pagan extorsión. Sí, nosotros esperamos que las denuncias las presenten, muchos empresarios presentan sus denuncias, muchos microempresarios presenten sus denuncias, y cuando las denuncias se presenten nosotros tenemos una efectividad arriba del 80%. Y aún más, ejecutar órdenes de captura en donde sea conveniente. En cuanto a resultados, mencionó una disminución del 30% con lo del año anterior, lo que representa más de 500 vidas salvadas. Lo que pasa es que se dan algunos otros factores por ahí que no lo podemos decir públicamente, pero Dipanco está enfrentando muy bien esta problemática. Fíjese que nosotros, yo he puesto mi número telefónico disponible para algún tipo de denuncia, y cuando las denuncias llegan y empezamos a investigar y orientar a las personas, muchos de esos mensajes son mensajes masivos que se envían a las personas, y de repente por el temor algunos caen en esa extorsión. Ahora, existe un problema de la extorsión, pero nosotros lo estamos abordando muy responsablemente. La problemática de violencia y criminalidad nos dice que hay tres factores que producen este tipo de delitos. Uno, la delincuencia común. Dos, el crimen organizado. La pregunta que usted me hacía tiene que ver con el crimen organizado. Y tres, los factores de convivencia y factores culturalmente enquistados en la sociedad. Igualmente tenemos, y lo estamos mostrando aquí, un 30% menos en las muertes violentas a nivel general en el país. Obviamente, se está disminuyendo esta problemática. Debemos de seguir avanzando, debemos de seguir trabajando, y nosotros hacemos lo que corresponde, porque con las herramientas jurídicas que tenemos, este año va a ser 7 puntos menos en la tasa de homicidio. Si se nos dota de nuevas herramientas jurídicas, específicamente la reforma de catalogar como terroristas a los pandilleros, la disminución va a ser mayor. El más reciente índice de perfección de la corrupción, la transparencia internacional, muestra a Honduras como una de las naciones con puntuaciones más bajas, junto a otros dos países más, regiones, con las caídas más significativas en los últimos años. Sin duda, un estancamiento derivado de la captura del Estado por parte de las estructuras criminales. Duele mencionar que los países de donde provenimos pertenecen al clan de la corrupción, y este va de la mano con la impunidad. Nuevamente, los indicadores son desfavorables para el país de Honduras, que aparece en el primer lugar a nivel latinoamericano, y el segundo en el mundo, en el índice global de la impunidad. Se profesa a altos volúmenes la premisa anticorrupción, y así cabe resaltar que elegir nuevas autoridades en el Ministerio Público resultó una misión imposible para el oficialismo. Pues si bien recordamos, la elección de las antes mencionadas surgió a través de una comisión permanente integrada por nueve diputados. La funcionaria refirió que las naciones latinoamericanas se han visto embestidas por la corrupción e impunidad afianzada desde lo que denominó primera casa de cada país de la región. En ese sentido, mencionó como ejemplo, son muchos los mandatarios que han sido señalados y procesados por corrupción y lavado de activos. Los castellanos no terminó su intervención sin recordar a los ex gobernantes hondureños implicados en dicha corrupción impune durante todos estos años. La tarea de investigar compete al Ministerio Público. Que el Congreso Nacional se dedique a legislar. El fiscal del Ministerio Público reveló un listado de hondureños que fueron mencionados en Estados Unidos para que comparezcan ante la justicia de Honduras. Aquí no se va a detener ninguna extradición con una posible acusación. Que no se alegren quienes están mencionados, dijo Yohel Zelaya, el fiscal hondureño. Así mismo, quiero expresarle al pueblo hondureño que quienes han sido condenados en Estados Unidos tienen que cumplir su condena, pero tienen que comparecer ante la justicia hondureña porque es a nosotros los hondureños que nos han hecho daño y esto no puede quedar en la impunidad. Sea quien sea, tiene que comparecer ante la justicia hondureña. Y va a ser requerido inmediatamente que tengamos conocimiento de que está ya en nuestro país o que está libre en Estados Unidos. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.